Ay, sus palabras Ay, mi esperanza Muéstrame mis dudas Enséñame a desconocer Ay, cada paso Ay, desamparo Avísame si atacan Enséñame a proteger Invítame a vivir En lo profundo de mi ocaso Y me elevaré Soy un pasajero Invítame a vivir En lo profundo de mi ocaso Estallaré Un brujo infértil Derramó su lealtad La ouija muda Acompañó su impiedad Avísame si atacan Enseñame Enseñame Tu desnudez Invítame a vivir En lo profundo de mi ocaso Y me elevaré Soy un pasajero Invítame a vivir En lo profundo de mi ocaso Estallaré Estallaré Soy un pasajero En extinción Busqué Busqué Soy un pasajero En extinción Busqué Busqué Soy un pasajero Soy un pasajero En extinción